Vamos a Lazarita con Carlitos Aetones En las imágenes, la victoria de Lazarita 4 a 3 Frente al felino de Avellaneda Otro clásico que se hizo también Porque se juega fuerte, porque se juega con todo Y porque el partido dio para todo Ganaba Tigre, ganaba Tigre 2 a 0 12 minutos iban y ya ganaba Tigre No lo pudo aguantar Lazarita no se entregó Mírelo, mírelo, ¿sabe quién volvió? Parece que cargó Nasta Super Parece que cargó Nasta Super No pagó, pero cargó Esta cualita Torres Volvió al equipo de Tigre Marcó 3 goles Tacua Lástima que no pudo ser para una victoria, ¿no? Buena jugada, buena habilitación de Goy Y un soberbio zapatazo al ángulo de Olivo Ganaba, ganaba Tigre 1 a 0 Iban poquitos minutos Apenas 4 minutos Otra vez se salvaba Lazarita Y aquí, aquí fue fuerte abajo Parecía penal o era penal Cala no cobró Cala Sandoval fue el árbitro Otra vez Torres Qué mal que definiste Tacua, qué mal que definiste 2 a 0 ganaba Iban 12 minutos del primer tiempo Partido liquidado Acaba el partido Lo cierto es que tuvo más situaciones como esta Se pasaba Olivo Pim pom, pim pom Las sacaban, pero no valía A lo último no valía Ganaba, ganaba bien Tigre Podía haber hecho más goles Apenas se asomaba Lazarita Y después, si van a venir Como esta Martín que la quiera hacer de lujo Si no, no vale El pelado que pone Cómo pone el pelado Tanto que A veces se le va la mano Cómo Ahí está otra vez Olivo evitando la caída de su arco Era todo de Tigre Pero Otra La segunda llegada clara de Lazarita Diego Ravelli A los manotazos Andaba por ahí Evitando la caída Evitando el descuento Y aquí ¿Qué va a pasar? No pasó nada Pero siempre está Siempre está El que Quiere provocar Alguna que otra reacción Lo empujemos Cala Cala miraba Y él miraba No es cierto que no pasó nada El partido siguió Y Va a empezar a descontar Lazarita Con Un montón de rebotes En el área Esta vez encontró El arco de frente Verdo Ahí está Cabezazo de frente Y gol De Jorge Velázquez Verdo Verdo Descontaba Descontaba 45-46 Salió mal Diego Ravelli Lo mató A Manchado Sáquenla Si no quieren que empate Lazarita Y empató Y empató Nomás Petean Petean Pone el 2-2 El gol El primero fue a los 47 Y el segundo a los 48-40 Varios desaciertos Entre el alquero Y la defensa Posibilitaron a Lazarita En dos minutos Cambia la historia Y en el segundo tiempo Aquí un topetazo Topetazo Amarilla Y el segundo tiempo Si iba a ser Bastante favorable A Lazarita Apenas comenzaba El partido Mírenlo Se equivocan Un pase En profundidad Y No puede definir Petean Pero Lazarita Se va Y con todo Al ataque Y aquí ¿Qué cobró? ¿Qué cobró Sandoval? Parecía que se le escapaba La pelota A Ravelli ¿Cierto? El que cobró falta Y ahí El pelado que mete Va para adelante Definición Otra vez De Fabián Petean Pone Lo daba vuelta Lazarita Lazarita Perdió a 2 a 0 Ganaba 3 a 2 La defensa De Tigre Después Tigre va a tener Algunas situaciones Pero la más clara La más clara La más clara En el segundo tiempo La tuvo Lazarita Se va Martín Se va Martín Se va Martín Centro atrás Como mandan los libros No pudo definir Otra para Lazarita Tremendo Derechazo Pasó muy Pero muy cerca Y aquí Falta 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 Del pelado Y Se va a ganar La amarilla Más Amarilla Que tenía Se va Graffioli Expulsado Quedaba con 10 Pero Pero Martín Se avivó Martín Se avivó Los de Tigre Se durmieron Martín Pizet Pone 4 a 2 Increíble No podían creer La gente de Tigre Lo cierto es que Nadie Nadie se pone Delante de la pelota Nadie se pone Delante de la pelota Viveza Viveza Total De Martín Pizet Que pone 4 a 2 Pero este Que cargó Hasta Super Pone 4 a 3 Y un final Electrizante El tercero De Tacuarita Torres Con rebote Incluido Descoloca Olivo Y pone 4 a 3 Con un final Electrizante Que van a ver Que van a ver Van a ver Lo que va a pasar La gente de Tigre Se fue mala Con Sandoval Pero ahora vamos a ver Por qué Aquí Una llegada De Tigre Muy muy leve No pasó nada Una fuerte Entrada De Una fuerte Entrada De José Sánchez Que va a ser Roja Para José Sánchez Antonio Sandoval Le muestra La roja Sebastián Este cantante Aparentemente El tercero Gracias.